En la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 3 y en el versículo 11, el apóstol Pablo registra lo siguiente, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En el sentido más elevado, la obra de la educación y la obra de la redención vienen a ser una misma cosa. Aunque en condiciones distintas, la verdadera educación sigue siendo de acuerdo al plan de Dios en el jardín del Edén con Adán y Eva. Ellos veían al Creador cara a cara. La comunión era directa. Nuestra comunicación con la divinidad también es directa por medio de la oración, aunque no podamos contemplar a Dios cara a cara. Sin embargo, nosotros contemplamos la iluminación del conocimiento de su gloria cuando percibimos la presencia de Cristo en nosotros. Los grandes principios de la educación son inmutables. Están afirmados eternamente y para siempre porque son los principios del carácter de Dios. Nuestro esfuerzo debe ser siempre ayudar a la generación que nos sucede a comprender estos principios. Es una falta de entendimiento y de una ética cuestionable que pretendamos imponer criterios de moral dudosa a una sociedad que se está formando y prescindamos de los principios divinos, pretendiendo que los jóvenes deben decidir por ellos mismos qué es lo que desean o más le conviene sin que previamente les hayamos educado en los principios inmutables del plan de Dios. Sin Dios no existe moral, sin moral no existe la ética y sin ética la sociedad carece de sentido, por lo que sin Dios la sociedad carece de sentido. Nuestra sociedad necesita comprender los principios y los valores que les ayudarán a sostener una relación estable con Cristo y que les dará un poder dominante para aplicar los principios y los valores en cada momento y del modo como conviene. Hoy nos ha sido encomendada la tarea de ser colaboradores con la divinidad para formar hombres y mujeres de bien, para construir una sociedad estable, confiable y segura. La sociedad necesita beber de la verdadera fuente de sabiduría. Es nuestra responsabilidad amistad a nuestros jóvenes con el verdadero líder del universo, enseñarles a que acepten su sabiduría como guía y su poder como la fuerza del corazón y de la vida. Solo así se pueden alcanzar los más nobles ideales. Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.